de las listas con los precandidatos. Y para ello estamos con un especialista. Aquí en Día a Día recibimos a Abelardo del Prado, que es analista político. Abelardo, gracias por venir. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches para vos también y para la audiencia. Estamos ahí en el medio, entre la tarde y la noche, justamente. Sí, no se sabe bien en verano qué es lo que ocurre hasta ahora. Y más en los días nublados, viste, que son engañosos. Sí, sí, sí. Como tampoco se sabe mucho qué está ocurriendo en la arena política, como bien decías vos. Estamos en un panorama donde estamos a la vez cerquita ya, falta un mes, si no me equivoco, para definir los precandidatos aquí en la provincia de Entre Ríos. Pero hay nombres que conocemos y otros todavía que no, que se van a definir en estos días. Exactamente, faltan exactamente un mes para la presentación de listas y una semana menos para la presentación de alianzas electorales. Que me parece que es lo que está tiñendo en la provincia de Entre Ríos. Esta característica de si el gobierno va con unidad ciudadana o no, me parece que vendría a ser como la novela del verano, si nos ponemos a... Claro. ¿Y cómo ves esa situación? ¿El gobierno va con el oficialismo con unidad ciudadana o no? Uy, qué pregunta. Es complicado, ¿no? Es complicado, sí. No habría indicio hasta el momento de un acuerdo. Bueno, hay dos tesis al respecto, respecto de cuál sería la performance electoral de un peronismo unido versus un peronismo separado, que es lo que venimos viendo en las últimas elecciones desde el 2003. Siempre tenemos una versión del peronismo oficial y otra, digamos, un peronismo B, que tuvo expresiones como el nuevo encuentro en el año 2003, listas 100 en el año 2007, frente a la Entre Ríos Federal en el año 2011 y una en el año 2015. Y ahora estamos viendo si se reedita esa posibilidad de un peronismo unido o no. Por lo cual, los actores en este mismo momento están dándole forma a lo que sería el futuro ex general electoral. No sabría decirlo, pero para darte una respuesta, no habría ningún indicio de que eso fuera a suceder. Por un lado estaría el peronismo oficialista, que sería el gobernador Gustavo Bordet, y por el otro lado se hablaba de Julio Solanas. Exacto. Este fin de semana se suponía que Solanas iba a lanzar su precandidatura o candidatura, todo esto dependiendo de si va por dentro o por fuera, para gobernador y no sucedió aquí en Paraná. Por lo cual, digamos, ese fue un indicio que algunos tomaron como un principio de acuerdo, pero en estas horas, de nuevo, no se ha visto nada. Claro. ¿Y lo que era el masismo en su momento, tendría precandidatos aquí en la provincia? Porque como que no se habla mucho en estos momentos. No, el masismo de Entre Ríos fue... Lo que era una. Sí, lo que era una, si uno se pone a pensar, digamos, que el anterior ministro de Turismo fue el candidato gobernador y que tan solo estuvo 24 horas dentro de la fuerza una, que al momento de hablar ya de un balotage, unió fuerza con lo que fue el futuro oficialismo, el actual oficialismo provincial. No hay, digamos, nadie que se arrogue la pertenencia a la fuerza del frente renovador, sino que a nivel nacional se está intentando confluir en esta tercera vía que se llama alternativa federal, en la cual está el masismo. Y acá, digamos, particularmente en la provincia de Entre Ríos, el frente de Entre Ríos no federal, que era la fuerza que incolumnaba, que era la columna vertebral de lo que fue una en 2015, está desde el primer momento, digamos, el ex gobernador Busti, está desde el primer momento junto al oficialismo provincial. Y después, por el otro lado, está Cambiemos también, que tengo entendido que hubo una reunión en los últimos días entre Benedetti, que sería uno de los precandidatos, y Frigerio, que no se sabe si habrá interna ahí o no. Esa es también, digamos, la otra novela del verano, digamos. En realidad, más que del verano, de varios veranos. Siempre fue desde el año 2015 la intriga de todos si el ministro Frigerio iba a competir o no por la gobernación, dado que él tiene su residencia aquí en la provincia, tiene domicilio en islas. El año pasado fue el año más intenso, en el cual estuvimos con noticias, indicios también, digamos, intusionales al respecto de que iba a competir. Y finalmente, a fin del año pasado, dijo que no lo haría así. Solo lo haría en el caso que el presidente Macri se lo pida. Pero faltando un mes, de nuevo, no hay ningún tipo de indicio de ello. Perfecto. Y después, bueno, está la izquierda, que por ahí ya tendría algunos candidatos más precandidatos, mejor dicho, definidos aquí en la provincia de Entre Ríos, que sería como el tercer espacio, de alguna forma. Sí. A ver, hay como tercer espacio, en realidad, si el peronismo... El tercer espacio, digamos, lo viene formando, por lo general, en las últimas elecciones, como te decía, el lado B del peronismo, digamos, el peronismo no oficialista. Que durante mucho tiempo fue el peronismo no kirchnerista, durante las últimas dos elecciones. Y la paradoja, digamos, sería ahora, que sería la expresión kirchnerista, digamos, del peronismo que es unidad ciudadana. Lo que sería la cuarta fuerza, en un momento supo ser el socialismo, sobre todo impulsado con la candidatura del, por entonces, candidato presidente Hermes Biener, gobernador de Santa Fe, en aquel entonces, en la elección del 2011, siempre ha variado mucho elección a elección. Podría ser el socialismo, podría ser, tal vez, esta expresión de la izquierda, un frente de izquierda, pero tampoco se avizora ninguna fuerza que tenga tanta, digamos, representatividad o tanta fuerza, más allá de estas tres, digamos, que sería Somos Entre Ríos, la coalición gobernante, digamos, del gobierno provincial. Cambiemos, o sea, el radicalismo en Entre Ríos con otras fuerzas, y la tercera opción del peronismo. Ese vendría a ser el escenario hoy. O sea que todavía no hay nada muy claro. Por supuesto que falta lo más importante, que son los candidatos, en este caso los precandidatos. Pero, ¿cómo ves el panorama una vez que estén presentados los precandidatos? ¿Crees que va a haber un cambio aquí en la provincia o más o menos el panorama continuaría igual? Yo creo que hay una fuerte posibilidad de una continuidad del gobernador Bordet. ¿Por qué? No solo porque las encuestas demuestran que él tiene muy buena imagen, tiene alrededor de un 66% de aprobación. él en su imagen, el gobierno tal vez un poco menos, pero él tiene buena imagen. La discusión entre todas las analistas es, bueno, sí, imagen no siempre se traduce en cantidad de votos. Pero hay cierta cantidad de indicadores que demuestran que la posibilidad de la reelección está allí nomás. Creo que el indicador más importante es que no tiene competencia. Uno se pone a ver la historia electoral de la provincia o de cualquier distrito, faltando un mes, cuando la posibilidad de ganar de otros actores es real, hay mucha competencia. Ahora el único candidato real que tenemos hace un año, el único candidato que tenemos es el gobernador. Incluso en mismo Cambiemos, digamos, no había candidato a gobernador. Atilio Benedetti siempre fue el que más sonó. ¿Sabés cuántas veces ya fue Benedetti como precandidato o candidato a gobernador? Fue varias veces, por lo menos dos veces. Sí. Sí, seguramente. Bueno, y ahora por ahí el nombre que más suena sigue siendo el de Benedetti, ¿no? Es que él siempre es candidato, ya sea para gobernador o encabezando una lista. Desde el año 2009 viene encabezando listas. Porque no te olvides que en el año 2013 encabezó la lista para senador nacional, la cual perdió a manos de lo que todavía no era Cambiemos, que fue el actual senador de Ángel. Él siempre estuvo en la lista, pero siempre a la espera de ver si el ministro Frigerio se lanzaba o no. Y últimamente, en esta semana, sí hemos visto, digamos, algunas personas que han salido a la competencia por el espacio de Cambiemos, como se ha dicho Galimberti, Gein y Lacoste por las últimas horas. Pero te digo, digamos, me parece que el indicio más fuerte que hay de que va a haber una reelección del gobernador es que la competencia no es clara. Dentro del peronismo mismo, digamos, si no habría indicios de una fuerte posibilidad de reelección, ya tendría, digamos, sus contendientes fuertes. Y no ha sido así. El mismo, digamos, hecho de este fin de semana de que Solanas no haya alargado su competencia decidiendo si por fuera o por dentro, lo marca así. Sobre todo, con el indicio, enredamos el hecho más fuerte del año pasado, que fue la decisión de desnacionalizar las elecciones y tener las elecciones provinciales separadas de las nacionales. Claro. Esto fue algo para Bordet, digamos. ¿Fue algo positivo esto de desdoblar las elecciones si evaluamos ahora el contexto nacional? Positivo para Bordet, positivo para la provincia, positivo para quien me estás queriendo... Perdón. Para Bordet, o sea, porque Bordet de alguna forma fue quien propuso esto de desdoblar las elecciones. En su caso, digamos, para el gobierno provincial, el oficialismo actual aquí en la provincia, ¿es algo positivo esto? Es algo que refuerza sus posibilidades de reelección. Ahí hay toda una discusión que me parece que hay que dar, que es las elecciones nacionalizadas o provincializadas. Hubo un intento de reforma del código electoral entero, que se utilice boleta única electrónica, que haya paridad de género, boleta única de papel, perdón, y la posibilidad de que haya algún tipo de dispositivo electrónico en el proceso electoral. Pero luego se dio por tierra y se dio lo que se llamó, digamos, la reforma electoral averviada, que tuvo que ver con el cambio de la posibilidad de la fecha de la elección y también de la integración de las minorías o no. Sin dudas, digamos, el hecho de que se despeden las nacionales hace que la discusión electoral en Entre Ríos pase por lo que pasa en Entre Ríos y no pase lo que han pasado en otras elecciones, que es una nacionalización. Y sobre todo creo que el gobierno provincial tomó nota del grave error que cometieron en la elección del año 2017, que fue intentar provincializar una elección, digamos, plebiscitar la gestión provincial cuando estaba tan polarizada la discusión en aquel entonces entre Cambiemos y el kirchnerismo. Ante esa posibilidad hay un futuro tan incierto como es el escenario electoral nacional, que al día de hoy, digamos, sigue estando muy polarizado entre Cambiemos. Y el kirchnerismo, por más que está intentando formarse esta alternativa federal, que es el espacio de los gobernadores, tomaron nota y decidieron hacerlo de manera anticipada que más allá de qué es lo que le conviene al gobierno provincial, debo decir lo que es de un deber ser, siempre lo lógico y lo saludable para una democracia de una provincia es discutir los proyectos de provincia más allá de las pertenencias de los espacios nacionales. Claro. Y ahora sí, pasando al contexto nacional, ¿ves alguna posibilidad de que pueda surgir un tercer candidato o que haya un candidato tapado? ¿O todo se define entre Cambiemos, más precisamente entre Macri y Cristina, si es que decide presentarse? Entonces, me parece que estamos asistiendo precisamente a eso en los últimos días, sobre todo con el surgimiento de la mesa alternativa argentina, sobre todo con la presentación o no, la posibilidad de que el doctor Lavaña sea un candidato, incluso el acercamiento del gobernador de Santa Fe, Lipschitz, a la mesa de los gobernadores peronistas, que fue algo que intentó hacer Urtubey y siguen en tratativas, es algo que está sucediendo. Pero eso está claramente, ese espacio, el éxito o no de ese espacio, sin duda tiene que ver o no con la posibilidad de que Cristina compita o no. Ese espacio tiene mucha posibilidad, va a tener una competitividad mucho mayor, en el caso de que Cristina no se presente, porque si no, sin duda, la polarización entre Cambiemos y el kirchnerismo no se va a poder romper, es lo que se está demostrando, digamos, con el seguimiento de la opinión pública hasta el día de hoy, que sin duda es el juego al cual está sometiéndonos el gobierno nacional. El gobierno nacional claramente, digamos, le conviene que Cristina compita, porque es una candidata que tiene un piso electoral muy alto, pero tiene un techo muy bajo y es la contendiente ideal, digamos, para el presidente Macri y para las aspiraciones del gobierno nacional de una relación. Claro. Abelardo, es un tema realmente apasionante que da para hablar muchísimo. La última pregunta es, por ejemplo, si bien de aquí a octubre todo puede cambiar muchísimo en este país, más que nada, ¿pero ves posibilidad de que Macri pueda ser reelecto? Porque uno cuando va a la calle, la mayoría de la gente uno escucha voces críticas contra el gobierno. Sin embargo, hasta el momento, las encuestas parecen no indicar lo mismo. Sí, digamos, la crisis económica ha tenido, digamos, impacto en la calle. Uno lo nota, digamos, hablándolo con cualquiera, digamos, saliendo aquí a la puerta, digamos, viendo los negocios que cierran, digamos, los ánimos de la gente y las expectativas. Todos los estudios demuestran que ha bajado el nivel de confianza sobre el gobierno, pero puntualmente respecto de tu pregunta, yo creo que sí que es muy cierta la posibilidad de una reelección del gobierno nacional en el escenario que tenemos hoy, digamos, que es el gobierno nacional que sigue teniendo un nivel de aceptación de un 35%, a nivel nacional sigue teniendo ese nivel de aprobación y es un núcleo muy duro, o sea, que eso se traduce literalmente, digamos, en intención de voto, contra una posición muy desperdigada y una contendiente principal que es Cristina Fernández de Kirchner con una imagen negativa que es superior a la del gobierno nacional. Por eso te digo, si el escenario que se mantiene es este, que es Macri, Cristina y otros dos o tres candidatos, que por ahora suena a Urtubey, suena a La Baña, suena a Schiaretti, suena a alguno de los gobernadores, yo creo que esa es la posibilidad más que certera, digamos, como si hoy, con cómo está la opinión pública hoy, más allá de la crisis económica, digamos, y los ánimos de la gente que están muy mal. Ahí me tirás el título. Hoy gana Macri. Hoy, con este escenario electoral, no ha sido conformado, sino que también, de nuevo, así como falta un mes para que se conforme el escenario electoral entrerriano, el escenario electoral nacional recién se va a formar en junio. Hoy, con estos dos espacios compitiendo, ganaría el presidente Macri y probablemente en primera vuelta llegaría a los 40 puntos y 10 puntos de diferencia. Perfecto. Abelardo, te vamos a seguir convocando seguramente a lo largo del año. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes y espero, sí, poder ver cómo evoluciona la opinión pública porque es un título fuerte, lo sé, pero falta que evolucione mucho, como decís vos, cambiando mucho en Argentina. Por supuesto. Ahí pasaba entonces, en día a día, Abelardo del Prado, analista político, analizando todo lo que se viene en cuanto a las elecciones a nivel provincial y nacional. Breve pausa y ya volvemos con más información.